Y esta canción que suena y dice Si ya te fuiste Márchate Si no eres la media vuelta Igualito Si una se da Una vueltecita más Para todos amigos de Yauyos Guarochirí Ahí estamos El surro del arpa Bella bancaicito querido Esa batería vamos Grauino Cuando me vaya, cuando me alente Que no me pete que se lo me llame No, no, no Cuando me vaya, cuando me alente Que no me pete que se lo me llame Escucha Si antes pregúntame a tu conciencia Que es lo que te has dicho tú con mi vida Antes pregúntame a tu conciencia Que es lo que te has dicho tú con mi vida Ay, ay, ay No soy de piedra, no soy de acero Yo también tengo corazón Siente, siente Siente, siente Si sufrir llora por ti Si antes se amaba No hay que olvidar Digo Si sufrir llora por ti Si antes se amaba No hay que olvidar Concurso Concurso ¿Qué pensabas tú? ¿Qué imaginabas tú? ¿Qué te imaginabas tú? Cuando te vayas tú a llorar Ay Qué equivocada Qué equivocada Para aquellos y aquellas Que dicen que me voy, me voy Y nunca se van Vamos, cerro Yo soy de piedra, no soy de acero Yo también tengo corazón Corazón Yo soy de piedra, no soy de acero Yo también tengo corazón Ciento ¿Qué pensabas tú? Si sufrir llora por ti Si antes se amaba No hay que olvidar ¿Qué pensabas tú? Si sufrir llora por ti Si antes se amaba No hay que olvidar Eso Y llorando, llorando Te quedará Si sufriendo, sufriendo Te quedará Si El malviento Se lo llevó Y el amor que yo tenía por ti Si, si, si Si Y llorando, sufriendo Te quedará Si llorando, llorando Te quedará El gran amor que yo por mí Se lo llevó Y el menos malviento Se lo llevó Llorando, 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 llorando Sufriendo, sufriendo, sufriendo Sufriendo como tú Como tú comprenderás ¡Vale, dale! ¿Qué tal, jarana? ¿Qué tal, jarana? ¿Qué tal, jarana? Dulce, 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 dulce ¡Veo, oripa! ¡Veo, oripa! Tan dulce como la oripeña No te equivoques Sigue, 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 sigue La nueva alternativa La gran propuesta musical Una vueltecita Y otra vueltecita 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 ¡Ey! ¡Así! Siempre, siempre a través de Juntos de Televisión Total Yo soy Chico Toquín El programa del pueblo ¡Eso sí! ¡Gózalo, gozalo, gozalo! ¡Así! ¡Sí! ¡Gúlcea Maristel! ¡De Gilguita! ¡Para el Peril y el Mundo! ¡Eso, caramba! ¡Y las palmas, muchachos! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué bonito!